La Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid entiende que la formación en violencia de género es primordial y dentro de su plan de formación tiene un curso específico de habilidades sociales en la intervención policial en espacios simulados. En una casa de intervención, en un espacio domiciliario, los policías dan salida a situaciones reales, pero simuladas, a través de actores que desarrollan textos pautados, guionizados, que dan cobertura a las más variadas situaciones en violencia de género, donde están en juego el tema del consentimiento, la negativa a la entrada, la retractación de la mujer, cualquier hecho colateral que suceda, y allí aprenden o se adiestran a obtener información cuando se les niega por parte de la mujer y a desarrollar todo el aspecto psicológico de la intervención que les lleve luego al ámbito puramente operativo o policial, si es al caso. Hay determinados alumnos que están viendo la escena por dentro de este espacio domiciliario y los que actúan son alumnos que por fuera, de puertas afuera, no la han apreciado. Y por tanto, luego se evalúa el comportamiento policial, la mejor actuación y la obtención de esa información y, en su caso, se deben proceder a una detención a aplicar el protocolo policial de actuación después de haber recibido toda la información al efecto. Toda la secuencia está supervisada por juristas, por psicólogos y por policías especiados en la materia, de modo que se trata de corregir los errores en los que puedan haber incurrido en una intervención domiciliaria, que es muy complicada siempre porque estamos, no lo olvidemos, delante del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Más de 1.500 policías realizan formación avanzada desde esa fecha, 2007, hasta la actualidad, formación avanzada en materia de violencia de género, aquí en esta academia.